Hola, soy Miguel Miqui Román, peleó en Superpluma. Mi rival se llama Carl Mata. Bueno, le dije que me siguiera en mi Instagram, porque siempre ve mis historias y no me sigue. Fue lo que le dije nomás, que me siguiera. Y ahorita que lo vi de frente a frente, pues, para mí se me hace un baby, porque tiene miedo. No, no, es una batalla fácil, es una batalla complicada, pero viene muy preocupado por mí. Yo no, yo estoy acostumbrado a pelear con quien sea, donde sea. Y más que nada que pelear en mi casa, estoy más contento. Bueno, me siento contento porque estoy en casa, pero no he confiado. Hice una excelente preparación y le voy a sacar a flote este viernes. La verdad, sinceramente, no he cambiado nada. Yo soy un boxeador que me preparo al mil por ciento, y para mí es una pelea más. No, la verdad, no, es un peleador joven, tiene con todo, pero nosotros venimos a ganar. Y como te comento, es una pelea más, porque yo peleo con diferentes rivales de nivel bajo, nivel arriba, alto, chaparro, de todo tipo, y vengo con todo. Bueno, esta pelea se la dedico a todos mis jugadores, que me apoyan siempre. Siempre siento el apoyo de Juárez, y va por Juárez. Entonces, que me quiero, me va a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!